La conexión vial de más de 4 kilómetros entre la carrera 80 y el túnel de Occidente está a punto de concluir. Las lluvias de los últimos días no han disminuido el avance de la construcción. En el barrio Blanquizal, Fernando Cifuentes. Fernando, ¿cuál es el porcentaje de avance de esta obra? Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. La obra va en el 94%, solo faltan por pavimentar 300 metros. Según la Secretaría de Infraestructura, la obra está tan avanzada que se entregará en un mes y medio. Esta obra la vamos a entregar como lo prometimos en la segunda semana de octubre de este año. Esta marca un hito de que las cosas cuando se hacen conjuntamente, gobierno nacional, área metropolitana, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia, se puede. El punto final es la conexión con los puentes en la carrera 80. Se han ejecutado más de 7 puentes, más de 7 trayectos donde tenemos intervenciones sobre los taludes, en estabilización de taludes, minimizando riesgos de deslizamientos en el futuro. Además de la construcción de por lo menos 7 puentes, la obra se caracteriza por un amplio tratamiento de taludes.